Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Gracias por ver el video.